Hola chicas, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar no haciendo un full face, pero sí probando algunos maquillajes de Maven Beauty Para las personas que no saben, Maven Beauty es la compañía hermana de Fashion Nova Solo que ellos se enfocan en vender maquillaje, cuando Fashion Nova vende es ropa Así que si ustedes quieren comprar maquillaje de Fashion Nova Solo tienen que ir a su página e ir a la ventanita donde dice Maven Beauty Y van a poder encontrar todo su maquillaje Así que el día de hoy nos vamos a estar maquillando con algunas cositas Como siempre antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, botoncito que está allá abadito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les decía, vamos a estar probando algunos maquillajes Y nuevamente les digo, si están interesados en comprar su maquillaje Solamente vayan a www.fashionnova.com O si no, allá abajito les voy a dejar el enlace Para que vayan y vean las cositas que estuvimos utilizando el día de hoy Como pueden ver, ya tengo pues mi base, ya tengo contorno, un poquito de rubor Pero los ojos pues no los tengo hechos Así que vamos a pasar a acercar la cámara y vamos a hacernos un look en estos ojos Algo que me fascina del maquillaje o las paletas de Maven Beauty son sus empaques Son demasiado bellos, son divinos Y es diferente a cosas que pues tengo yo aquí en mi colección Me gusta porque de una vez, cuando tú abres tu gaveta de maquillaje Tú automáticamente ya puedes ver como que los colores Sin tener que estar abriendo uno por uno y ver qué colores son De una vez puedes ver pues los tonos ahí Y eso es algo que me encanta Y me gusta también que son cuartetos Que son chiquitos y compactos Son súper súper chévere Y también tienen estos por acá Que miren qué bonito están Me encantó, está divino también Es igual que el naranja, solamente que con marco negro Y esta es la colección Cosmic Drip Así que por eso se ve así diferente Súper lindo, nuevamente les digo A mí personalmente me encanta Así que voy a empezar colocándome esta sombra Que es en crema Pero yo lo voy a estar utilizando como prebase Porque las sombras en crema por lo general Son para utilizarlos como prebase Siempre lo tienes que sellar con una sombra en polvo Porque si lo dejas se te va a cuartear Y sobre todo si tienes pliegues en tus ojos Se cuartea Así que siempre que utilicen sombras en crema Tienen que sellarlo El que voy a estar utilizando es el alpaca Así es como se llama Es una tonalidad como piel Ustedes lo pueden ver ahí, ven Y es perfecto para utilizar como prebase Miren qué bonito se difumina Y qué rápido se difumina Esto me encanta Y algo que también me gusta es que no es muy mojado Entonces a lo mejor al no ser tan mojado Puede que no te cuartee tanto Porque los de Pilbys son buenísimos Pero si son un poquito mojados Entonces tienes que tener un poquito de cuidado Y si se pueden cuartear un poquito más rápido Por lo que son más mojaditos Vamos a empezar con esta paleta Y esta es la Define Y voy a estar agarrando esta tonalidad Que es un cafecito bien oscuro Y esta la vamos a empatucar en todo el párpado móvil Miren el pigmento que tiene la sombra O sea, súper pigmentado Esa sombra Bastante diría yo Entonces vamos a dando de a toquecitos Por supuesto esta luego la vamos a estar difuminando Con una sombra un poquito más clara Voy a cambiar de brochita Y de paleta vamos a utilizar esta que es la Medium Blend Voy a agarrar esta tonalidad Para poder difuminar el café oscuro Y lo único que vamos a hacer es tratar de difuminar Los bordecitos de esta Para que no queden líneas así súper marcadas ¿Saben? Agarramos nuevamente esta sombra Con una brochita así de ángulo Para delinear la parte de abajo de los ojos Porque como les digo Es un look súper fácil Súper rápido Y sencillo No me lo voy a llevar completo Lo voy a dejar hasta la mitad Porque si me lo llevo completo Al ser una tonalidad más oscurita Pues va a hacer que se me cierre Un poquitito más los ojos Así que así lo vamos a dejar Wow Ven el súper pigmento Y ¿Saben que tenía un poquito de miedo? Porque yo dije Oh my god Ya tengo el rostro hecho Con esta tonalidad café oscura Puede que se me manche Pero no No tuve ningún tipo De fall out En el rostro Y eso es lo máximo Ya ven que Cuando uno carga la base Y carga ya todo El rostro preparado Y se hace los ojos Y que le caiga algo Eso es Oh my god Lo peor Y sobre todo Cuando son sombras Así un poquito oscuras Hay que tener un poquito de cuidado Y tratar de hacerse primero Los ojos Y luego la base Me voy a hacer un delineado Y voy a estar utilizando Por supuesto El delineador De su marca Maven Beauty Esta es la tonalidad Black Algo muy curioso Y nuevo para mí Es este tipo de formato De delineador Este tú le tienes que sacar El producto Entonces va saliendo Y ahí es cuando Te vas trazando El delineador Yo pensé que iba a ser Súper difícil Y yo dije Oh my god Cómo voy a usar esto Si le sale demasiado líquido La voy a embarrar Y eso Y no chicos Les puedo decir que Es lo más fácil del mundo Miren lo negrito que es Y otra cosa que me encanta De la punta Es que es bien finito Entonces Trazas tu delineado Bien finito Ahí está ¿Ven? Súper fácil Súper rápido Súper negrito Me encanta Me encanta Les digo Me había asustado Al ver cómo era Y que le sale bastante líquido Cuando le das vuelta Pero es perfecto Por ahora Así me voy a dejar los ojos Voy a colocarme Pestadas fustizas Para que podamos pasar A colocarnos Un poquito De brillito Sobre el lagrimal Y el arco De las cejas Ya de regreso Y con pestañas puestas Vamos entonces A colocar un poquito De brillito Sobre el lagrimal Y sobre el arco De las cejas Aquí tengo Esta paleta Que tiene brillitos Y esta se llama Spotlight Y voy a agarrar Voy a agarrar Este tono Que está aquí Que es como medio Rose gold Puedes decirle ¿Ven? Mmm Divino I like it Estos son los tipos De tonos Que me gusta Para el lagrimal A veces Cuando son muy doraditos No me gusta tanto Porque siento que No da como Ese reflejo Me gusta que sean Como más Tirando a lo A lo blanquito Perlado Para que se vea El reflejo ¿Ven? Like it Y me lo puedo llevar Un poquito Hacia abajo Para como Abrir un poquito Más esta partecita Y el resto Lo coloco Sobre el Arco de las cejas Ustedes saben Que aquí No es mucho Nada más Es un poquitito Como para dar Brillito Y eso es todo Y por supuesto Agarro una brochita Para difuminarlo Para que no se vea Como que Unas líneas Ahí marcadas No tengo ni bronceador Ni rubor De la marca Por eso ya Estuve colocándome El bronceador Y el rubor Pero si tengo Mi producto favorito Que ustedes saben Es el iluminador Y este es en la tonalidad Deep It Out Y este se ve Algo así Como un poquitito Doradito Por supuesto Vamos a iluminar Las zonas Que queremos iluminar Miren que belleza Un poquitito En la nariz Un poquitito Aquí En el tabique De la nariz Y un poquitito En la frente Como les he dicho Esto del iluminador En la frente Lo hago por propósitos Del video Para que cuando refleje La luz Puedan ver ese brillo Pero como tal Para salir o algo así No me lo coloco Al menos que de verdad Me lo quiera colocar Y eso Pero por lo general Lo hago Más que todo Por propósitos del video Miren que bonito El iluminador Así es como Me lo receta el doctor Que brille De aquí a la china Así Ustedes saben Que es como Yo amo Los iluminadores Me fascina Sé que Pues no todo el mundo Le gustan los iluminadores Y sé que hay muchas críticas Porque me coloco demasiado Que esto Que lo otro Pero todos tenemos Gustos diferentes chicos A ti puede que te guste Mucho el rubor Hay gente que le encanta El rubor Y yo soy ese tipo de personas Que mientras menos rubor Mejor Incluso Ahorita me estoy colocando rubor Antes ni me colocaba rubor Todos somos diferentes Y por supuesto Cada quien le gusta Pues cosas diferentes Voy a pasar a removerme El lip mask Que tengo Para poder colocarnos El labial Coloco un poquito De iluminador Sobre el arco escupido Por eso no me había colocado ahí El lip mask Como tenía la mascarilla Para los labios Por eso no me lo coloqué De labial Por supuesto Vamos a utilizar Este de Maven Porque estamos utilizando Solo productos De Maven Beauty Y este se llama Buena Tan buena Tan buena Como el pan Y es una tonalidad Como Es como cafecito Pero a la misma vez Tiene como Un subtono Medio rojizo Vamos a ver Como se ve en los labios Está bien bonito Y es algo que siento Que no tengo casi En mi colección Porque ustedes saben Que yo soy más De utilizar labiales Como nude Está muy muy lindo Divino Me encanta este color Como les digo Es un tono Como diferente A lo que normalmente Suelo utilizar Ustedes saben Que yo no salgo De nudes O sea Tonalidades nudes Son los míos Pero este Nuevamente les digo Me gusta Es como cafecito Pero tiene un subtono Rosadito Entonces no es tan Como café Que digamos Pero me encanta Siento que va bastante bien Con este look Y ahora sí Por supuesto Para ya terminar Vamos a sellar Nuestro rostro Y voy a estar utilizando Este nuevo producto Que ellos sacaron Y es el Rose Water Setting Spray Y yo estuve leyendo Un poco acerca De este producto Y oh my god Dice que va a ayudar A que tu maquillaje Te dure por mucho Mucho tiempo Hasta más De 16 horas Y que es A prueba de sudor A prueba de agua A prueba de todo Yo cuando escuché eso Yo dije Oh my god Eso por supuesto Lo tengo que probar Vamos a colocarnos un poco Y algo que me gusta Es que huele A agua de rosas Y ustedes saben Que yo no soy muy amante De olores Ni nada por el estilo Pero me gusta Porque es un olorcito Bien sutil Yo soy ese tipo De personas Que no tolero mucho Los olores Siento que se me tapa La nariz Entonces no me gusta Pero este El olor está En ese punto Como que es Un olor suave Y fresco Así que Este me encanta Ellos tienen también Este otro Que también es agua de rosas Pero este es un prep En refresh O sea que este Lo puedes utilizar Para prepararte el rostro O sea antes de colocarte Tu base y todo eso Y también Te lo puedes colocar Durante el día Para ir refrescando El maquillaje A veces Se te puede ver El maquillaje Como que muy reseco Te lo puedes colocar O sientes tu piel Muy reseco Te lo puedes colocar Y es buenísimo Y también Va a ayudar a que tu maquillaje Te dure más de 12 horas Se vea bonito Refrescante Tu piel súper suavecito Y también me encanta Y bueno chicas Este es el maquillaje El look terminado Utilizando Los productos De Maven Beauty O un full face O casi full face De los productos De Maven Beauty La verdad es que me encanta Se los recomiendo Al 100 Las sombras están increíbles Tienen una muy buena Pigmentación Se difuminan bastante bien No tienen fall out Son económicos Porque de verdad Son maquillajes Que son económicos Y los empaques Están divinos El labial me encantó Hoy en día Me gusta utilizar Estos tipos de labiales Que sean como cremosito Que sean un poquito brillosito Y se siente súper cómodo En los labios El iluminador Yo siento que yo no tengo Que hablarles absolutamente Nada de este iluminador Él habla por sí solo Y el delineador Nuevamente les digo Yo estaba súper asustada La primera vez que lo recibí Y me mandaron un montón Tengo varios colores Y yo Oh my god Y yo cómo usar esto Me daba miedo Miedo al ver que se sacaba así Y que le salía el líquido Yo como que Esto va a hacer que yo me embarre Pero no Ustedes pudieron ver Me hice el delineado súper rápido Me encanta porque Es negrito Y algo que me gusta también Es que no es Ni muy mate Ni muy brilloso No me gusta que sea Ni muy brilloso Ni muy mate Me gusta que esté al punto Y este precisamente Es así A su punto Me encanta Me fascina Las sombras en crema Está buenísimo 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 Ustedes pudieron ver que Cuando lo coloqué No se ve muy mojado Y tampoco me cuartió El ojo O sea No me Como que no se hicieron Las líneas De los pliegues Que tengo en los ojos Y por último Ya pues les hablé De los Serien Sprites Me encanta Me gusta muchísimo Que tenga un olor Así refrescante Que se sienta Bien rico En el momento Que te lo coloques Están divinos Y nuevamente les digo Tienen dos tipos Uno es un Serien Sprites Que es el que vas a utilizar Ya al final Y este que vas a utilizar Para prepararte tu rostro Y durante el día Te lo puedes llevar contigo Y si te lo quieres llevar Esto les puedo decir Que no pesa absolutamente nada Nuevamente les digo Pueden meterse en www.fashionnova.com Y comprar Todo este maquillaje Pero bueno Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse a este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y no se los olviden Seguirme a mí En mi página de Facebook En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios En mi canal de cocina Que pronto vuelvo por allá Y en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chao